En un asalto tipo express, dos individuos ingresaron pasada las 10 de la mañana en una perfumería ubicada en Unicenter, en San Isidro. El asalto duró aproximadamente dos minutos. Estas dos personas, jóvenes, uno de ellos vestido con saco y corbata, el otro con un gorro, ingresaron cuando apenas había abierto esta farmacia y dos de sus empleadas se aprestaban a iniciar las tareas. Las intimaron rápidamente para que fueran hasta la caja fuerte y de allí robaron 240.000 pesos. Poca gente había en el lugar, pocos testigos, aunque las cámaras de Unicenter pudieron registrar los hechos y se aguardaban las pericias policiales para poder tener datos más certeros en torno a la tarea que cometieron los delincuentes cuando ingresaron al local y rápidamente huyeron en moto. Lo que llama la atención es que el año pasado, el 17 de octubre, para esta misma fecha, se llevaron 270.000 pesos también luego del Día de la Madre. En esta oportunidad, lo robado fue de 240.000 pesos, lo que a primera vista marca un dato certero. Este año se vendió menos que el año pasado.